1.304, 1.305, 1.306 Carguen los votos, viejo, por favor No tenemos más Somos culpables de un recuento escandaloso Que una oleada de denuncias desató Un telegrama dibujado en careteable Y Esteban Bullrich festeja que perdió Voto a voto Fuimos contando de a poco Ganamos todo en moros En Dinamar, en Chivicoy Y falta la matanza interminable Ay, qué casualidad, la puta madre Ya estaba un saco y falta Rafael Calzada Estaba ahí ya también Carlos Tejedor Ya está la placa pero falta encenada Es sospechoso, no me dirás que no Voto a voto Fuimos contándole a poco Cargamos todo en moros, en Pinamar y tu sendón Y falta la matanza interminable Ay, qué casualidad, la puta madre No me diría, qué casualidad, la puta madre No specifically en tomate no Fuimos contándole a poco Gracias por ver el video.